Esta es la opinión de Vicky Ávila sobre la nueva jefe de gobierno, Cielo Rusinke, en su cuenta de ex-Antes Twitter. Que Cielo Rusinke llegue a ser la jefe del gabinete del gobierno Petro es una muy mala señal. Ella es de izquierda radical. Nunca ha dejado el activismo y el riesgo es que atrinchere más al presidente, lo enconche. Esto le haría daño al gobierno y al mandatario. Sus antecedentes demuestran que difícilmente será una facilitadora. Por el contrario, podría convertirse en un obstáculo para que Petro pueda concertar. Su actitud pendenciera no ayudará, más bien, podría tensar todo. Es una funcionaria que no admite crítica, es intolerante y no escucha. Ojalá que Cielo Rusinke llega al cargo entienda que la campaña se acabó hace más de un año, que ahora son gobierno, no oposición y que la democracia en Colombia no ha terminado. Tampoco la institucionalidad y por tanto deben respetarse. Así pueden ayudarle más al presidente. Intensificar la agresividad y el odio desde Palacio hará cada vez más daño a los colombianos, al gobierno y al propio mandatario.